Padre Santo, al amanecer, elevo mi plegaria hasta el cielo, porque deseo tanto que me escuches en este nuevo día. Hoy, a diferencia de ayer, quiero empezar de una manera diferente, bendecido por Ti, y vivir sabiendo que eres quien me cuida y guía en cada paso que doy, Señor. Cuando empiezo un nuevo día sin Tu bendición, las cosas se vuelven muy difíciles, las cargas imposibles de llevar y la vida cada vez más sin sentido. Hoy quiero que Tú, mi Dios, vayas conmigo a donde sea que me dirija, que Tu bendición me acompañe y guíe en cada decisión importante que he de tomar. Señor, Creador de los cielos y de la tierra, en este nuevo amanecer, invoco Tu protección, no sólo para mí, sino para aquellas personas que sabes son importantes en mi vida, mi familia. Cuida de ellos, Señor. Señor, quiero iniciar tranquilo este día, sabiendo que estarás con cada uno de nosotros, que nos cuidarás y estarás ahí cuando algo malo nos aceche. Pero también, en los momentos de alegría, pues te daremos siempre honor y gloria, por todo cuanto nos has dado y todas las bendiciones que aún están por venir. Mi Señor, además de pedirte y pedirte cosas, también quiero darte gracias. Gracias porque me has dado un sueño reparador. Gracias porque has bendecido el descanso que nos has dado y hemos podido recuperar las fuerzas que necesitamos para este nuevo día. También, gracias por la maravillosa bendición de ver un nuevo amanecer. Hay tantas personas que no lo lograron hoy y me siento afortunado de aún contar con la oportunidad de empezar de nuevo. Y te doy gracias por esa maravillosa bendición. Gracias Padre Celestial, gracias. Mi Dios, dame tu bendición para hacer de este día un maravilloso día. Guárdanos y susténtanos Señor, para poder salir adelante ante cualquier adversidad. Quédate con mi familia y quédate también conmigo, pues necesitamos de ti, cual siervo busca el agua. Estamos sedientos de tu presencia y tu bendición Señor. Acude a socorrernos y danos la bendición que tanto necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, para quien sea la honra y gloria por siempre. Amén. Amén.